La lealtad de un pistolero se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario a los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe siempre salen los regalos Unos les traen sementales, otros traen carros del año Otros arriesgan su vida y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino de un acérrimo enemigo Era el que más le estorbaba y él emprendió su camino Y va a rifarse su suerte a buscar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero para regalarle un carro Disculpe usted señor, esos presentes son caros Abra la cajuela jefe, este es mi humilde regalo Abra la cajuela jefe, este es mi humilde regalo Gracias por ver el video.